Una de las finalidades con las que se presentaron ciudadanos y organizadores de sociedad civil es para proponer a directivos que se preocupen por el bienestar de los nicaragüenses. Estamos presentando la propuesta del doctor Oscar Carrión para presidente del INE. Se la hacemos llegar al jefe de bancada del PLC con copia al diputado Walter Espinosa y el diputado Jimmy Blandón de la bancada del PLC para que estudien esta propuesta del doctor Carrión que llena los méritos y los requisitos para ser funcionario del INE. Esperemos que se busquen soluciones en esta materia problemática que es el INE porque para nosotros creemos que se necesitan funcionarios idóneos, transparentes, que velen por la mayoría del pueblo nicaragüense. Según el PLC ya han recibido varias propuestas de postulaciones al cargo de presidente del INE las cuales serán presentadas en el hemiciclo. Sabemos que tiene todas las cualidades, toda la experiencia necesaria para adoptar a este cargo. Nosotros como partido, como bancada del PLC definitivamente vamos a presentar una terna, tenemos nuestros candidatos y dentro de la terna definitivamente vamos a recibir a Oscar Carrión. Sabemos que tiene, como te mencionaba, sus cualidades. Uno de los puntos que resaltó Walter Espinosa es que a ellos les gustaría que tomara la dirección del INE una persona con ideales liberales. Margin Pozo, NotiVoz.